Comi, descansando un poquito ahora, después de una actividad desde la mañana temprano con las niñas y la verdad que un trabajo más que todo pedagógico, ¿no? Porque se estuvo haciendo cuestiones de juego, de aprendizaje y demás. Sí, hola, buen día a todos. Sí, acá estamos con las niñas, este año me tocó con las más chiquitas, todo un desafío porque hacía años ya que no estaba con el grupo de las más pequeñas. Y sí, un poquito de mamá, un poquito pedagógico, juego, recreativo. Estamos con San Basilio y Río Cuarto y son muy pocas las escuelas que tienen la cantidad de chicos que tenemos nosotros. Acá hay de cuatro, cinco y alguna también de tres que está cumpliendo cuatro años, así que hacemos un poquito de todo. Bueno, y también dentro de poquito tu niña también va a integrar el equipito, ¿no? Mi niña vino y se fue. Es un poquito vaga para los de deporte, no salió la mamá. Pero viene, viene, viene entrenamiento, vino a jugar un ratito y se fue porque se canso. Bueno, ¿y vos cómo te llamas? Lucía. Lucía, ¿y cómo la pasaste, Lucía? Bien. ¿Te gusta el hockey? Bueno, ¿jugaste mucho? Bien, ¿y vos cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe, ¿y cuántos añitos tenés? Siete. Siete, ¿y vos cómo te llamas? Rocío. ¿Cuántos años tenés? Eh, vamos a pensar, a ver, seis, cinco, seis. Seis. Seis, muy bien. ¿Y vos cómo le pasaste hoy? Bien. ¿Bien? ¿Jugaste? Sí. Qué lindo, ¿y qué es lo que más te gusta del hockey? Eh, para los partiditos. Ah, qué bueno. ¿Y hoy la seña o qué les estuvo enseñando hoy? Contame vos. Eh, nos estuvo enseñando a jugar partidos, así ganamos los trofeos y aprendemos más. Qué lindo, ¿y te gusta mucho venir a jugar? Y sí. Qué bien, ¿y vos cómo le pasaste hoy? Bien. ¿Vos cuántos años tenés, siete? Sí, siete. Qué bien, ¿viste? Soy adivino yo. Sí. Y vos, ¿cómo te llamás? Mía. Mía, ¿vos tenés seis? No. ¿Cinco? No. ¿Siete? Sí. ¿Y cómo lo pasaste? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó jugar hoy aquí? Sí. ¿Y qué opinás de la profe? De Romy. Bien. ¿Sí? Estoy bien. ¿Es buena? Sí. Muy bien, a ver quién me falta para hablar. Y acá tenemos la más chiquitita de todos. ¿Cuántos añitos tenés vos? Cuatro. ¿Cuatro años? Y ya jugás al hockey, mirá qué bien. Y contame, ¿cómo te llamás? Victoria. ¡Ay! Victoria, ay, se cayó Victoria, mirá. Bueno, Victoria, ¿y vos tenés tu palo de hockey? Ah, sí, pero mi hermanita ahora lo tiene. Ah, mirá vos. Che, escúchame, ¿y a qué te gusta el hockey? ¿Cómo es que empezaste a jugar el hockey? ¿Qué te gustó más del hockey? ¿Venir a compartir con tus amiguitas? Porque siempre me gusta la nieve. Ah, ¿la nieve también te gusta? Qué bueno. ¿Y a qué colegio vas vos? ¿Al jardín? ¿A la guardería vas o al jardín? ¿Eh? Está bien, papá. Bueno, la vamos a dejar porque está muy ocupada comiendo. Qué divinas que son. Bueno, ¿y a vos te habíamos hecho hablar o no? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo te llamás vos? Casmim. Qué lindo nombre. ¿Y cuántos añitos tenés? Siete. Siete, qué bien. ¿Te gusta venir al hockey? Sí. Qué bueno. Bueno, chicas, ¿ustedes las conocen a las leonas? Esas chicas que son las de la selección de hockey. ¿Y les han visto jugar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece? Bien. Mira si algún día cuando sean grandes van a jugar allá. ¿Eh? Sí. Bueno, chicas, que les vaya muy bien y les felicito. Sí. Aquí. Sí, aquí.